Yo aquí pensando... ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo sería vivir sin la voz? En este vídeo te voy a dar algunos consejos y tips para cuidar tu voz y mantenerla lo más sana posible. Así que, si eres cantante, locutor, maestro o utilizas tu voz como instrumento de trabajo, quédate conmigo para que descubras algunas formas en las que puedes cuidar tu voz. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Ana y si eres nuevo acá y te interesa este contenido, te invito a que te suscribas aquí abajo en el botoncito rojo y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ahora en adelante ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo para ti. En este vídeo decidí traer algunos consejos y tips que podemos aplicar en nuestra vida diaria que nos van a poder ayudar a cuidar nuestra voz, mantenerla lo más sana posible y así poder evitar alguna lesión o alguna pérdida temporal o permanente de la voz. Antes de comenzar con el vídeo, quiero que recordemos que nuestra voz o la voz no solamente nos va a servir para cantar, nos sirve también para expresarnos y comunicarnos con los demás. Entonces es muy muy importante el cuidado diario, más allá de un cuidado antes de cantar. Estos consejos no son solamente para cantantes, son consejos que podemos aplicar todos en nuestra vida diaria, ya seas cantante, locutor o cualquier persona que utilice su voz como instrumento de trabajo. Entonces vamos a comenzar con los tips. El consejo o tip número uno es no sobreexigirse. ¿A qué quiero llegar con esto? Debemos conocer los límites de nuestra voz y nuestros propios límites. Al conocer estos límites, saber cuándo parar y saber en qué tonalidades podemos cantar. Dentro de este término de no sobreexigir la voz va a entrar el hecho de no gritar, no forzar la voz y no cantar o no utilizar la voz por periodos de tiempo demasiado largos donde tu voz puede empezar a sonar un poquito más deteriorada y tus cuerdas vocales y tu aparato fonador pueden estar más propensos a tener alguna lesión. Sí, es muy importante, como lo he dicho varias veces en videos anteriores, tener una rutina vocal o un ensayo diario para poder ir mejorando en el canto. Pero no hay que llevarlo a un extremo. Con una rutina diaria y un ensayo vocal que no duren más de dos horas tienes suficiente para poder ir mejorando en tus técnicas vocales. De lo contrario, si nos sobreexigimos, comenzamos a gritar, comenzamos a cantar mucho o utilizar de más nuestra voz, podríamos llegar hasta el extremo de tener alguna lesión o tener alguna disfonía o incluso afonía, que significa pérdida total de la voz. Y por supuesto, eso no es lo que queremos. Tip o consejo número 2. Descansar. Sí, yo sé que suena un poco extraño, pero el hecho de dormir es bastante importante para nuestro cuerpo. Vamos a tener más energía, nuestro cuerpo va a estar más descansado y vamos a tener un mejor rendimiento al momento de utilizar nuestra voz. El descanso para nuestro aparato fonador y nuestras cuerdas vocales es muy muy importante, ya que así nuestros músculos y nuestras cuerdas no se van a fatigar. Entonces, este consejo es como el complemento del consejo anterior. Así como no debemos sobreexigirle a nuestra voz, también tenemos que darle su tiempo de descanso. De hecho, esto es una anécdota. Paréntesis. Para todas aquellas personas que son cantantes, músicos o se dedican 100% a trabajar con la voz, a veces es bastante difícil para nosotros poder descansar o respetar esas horas de sueño, porque muchas veces los eventos pueden ser nocturnos. Entonces, te recomiendo que trates de adecuar tu horario y poder dormir algunas horas durante el día antes de ir a tu presentación para que puedas estar en mejores condiciones. Consejo número 3. Hidrátate. Parece mentira, pero es muy muy importante. Me imagino que has escuchado en algún momento todos los beneficios que tenemos al tomar agua, suficiente agua al día, que tenemos que tomar al menos 8 vasos al día y todo el cuento. Pero la verdad es que para nuestra voz es muy muy importante mantenernos hidratados, porque de esta manera vamos a mantener lubricadas las cuerdas vocales y la función de estas va a ser muchísimo mejor cuando se vayan a tener que juntar y generar la vibración que generan para hacer el sonido. Entonces, así suene cliché, te recomiendo que te hidrates durante todo el día. Y si tienes alguna presentación o vas a cantar, te recomiendo que tengas siempre contigo algún termo o algún recipiente con agua de la que puedas beber cada vez que lo necesites. Si no logramos mantener nuestras cuerdas vocales bien lubricadas, estas van a estar bastante resecas. Cuando existe esa fricción entre ellas, pueden generar alguna lesión. Consejo número 4. Cuida tu alimentación. Ya sabemos que tener una buena alimentación, una alimentación balanceada, es bastante beneficioso para nuestra salud en general. Pero al momento de cantar es bastante crucial que te alimentes de una forma saludable y además respetes las horas de comida. Trata de no hacer ayunos demasiado prolongados o que tu tiempo entre cada comida sea demasiado largo porque esto podría producir que tengas o que generes reflujo gastroesofágico. Ajá, ¿pero qué me estás contando tú, Ana? ¿Qué es el reflujo gastro... Bueno, eso. Bueno, el reflujo gastroesofágico se produce cuando hay un exceso de la producción de los ácidos que están en nuestro estómago. Entonces, estos ácidos suben por el esófago hacia la laringe y pueden quemar y de esta manera lesionar nuestras cuerdas vocales. En un próximo video les voy a estar contando cuáles son algunos de los alimentos que no son tan beneficiosos para nosotros como cantantes y que podríamos evitar para no lesionar nuestras cuerdas vocales. Entonces, no olvides suscribirte aquí abajo, por aquí, y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando suba video nuevo. Consejo número 5. No ingerir bebidas alcohólicas. Ajá, ¿pero tú qué me estás diciendo, Ana? ¿Tú me estás dando una clase de moralidad? ¿O me estás diciendo que es bueno para la vida? ¿Que es bueno para la salud? Ya sabemos que las bebidas alcohólicas no son nada beneficiosas para nuestra salud y en nuestra voz no va a haber ninguna excepción. Cuando ingerimos bebidas alcohólicas, estas van a producir una deshidratación en nuestro cuerpo en general. Ese proceso de deshidratación también va a afectar nuestras cuerdas vocales y estas van a estar, por lo tanto, más resecas y mucho más propensas a lesionarse. Pero, ahora voy a desmentir un mito o más bien voy a aclarar un poquito un mito o una creencia muy popular que hay sobre las bebidas alcohólicas y el canto. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez que cuando van a tener alguna presentación siempre sale el tío o el amigo que dice ¡Ay no, mija! Tómate ese chupito para que aclares la garganta y cantes mejor. Así la voz te va a salir genial. Y tú te quedas como que... ¡Gracias! Este mito surgió porque hay algunos momentos o algunas ocasiones donde nuestras cuerdas vocales tienen algún exceso de flema o de mucosidad. Entonces, es allí cuando si ingerimos alguna bebida alcohólica por supuesto se va a producir una deshidratación generalizada de nuestro cuerpo y eso va a afectar a nuestras cuerdas vocales. Esto podría ayudar a remover un poco de esa flema y aclarar tu garganta. Pero el hecho es que es algo momentáneo es más el daño que generan las bebidas alcohólicas que el momentito que puede ser que te ayude y puede ser porque no es algo que pueda pasar con certeza. Así que mi recomendación más pura y profunda es que evites todo este tipo de bebidas lo más posible para que tengas así unas cuerdas vocales sanas. Consejo número 6. Evita el tabaco. El hecho de fumar o aspirar el humo de tabaco es bastante, bastante perjudicial para nuestra salud. Y en nuestras cuerdas vocales tiene un efecto bastante, bastante negativo. Al fumar se inhala un aire muy, muy caliente que puede generar lesiones en nuestras cuerdas vocales. Y si no fumas, pero estás cerca de alguien que fume, el hecho de respirar este aire de cigarrillo también tiene efectos nocivos para nuestra salud. De hecho, algunas partículas de los componentes de estos cigarrillos se pueden quedar pegadas en nuestras mucosas y generarnos lesiones posteriores. Consejo número 7. Hablar bien. Ajá, pero tú estás loca, Ana. ¿Cómo que hablar bien? ¿Cómo se habla bien? Pues sí, así suene extraño y raro. Tienes que aprender a hablar bien. Sí, existe una manera correcta de hablar. En el proceso de la producción de nuestra voz debemos activar una serie de músculos y aprender a controlar el flujo del aire que va a salir y va a generar nuestra voz. Y de esta manera tener un sonido bastante estable. ¿Qué pasa? Hay personas que sin saberlo y sin hacerlo consciente solamente hablan con la garganta. O sea, se pierden de todo ese proceso que si no has visto mi video de cómo se produce la voz y qué es el canto, te lo voy a dejar por acá arriba. Entonces, generalmente son personas que se cansan muy rápido al hablar, tienen dolores de garganta, molestias al hablar, tienen muchas veces algunas voces roncas o pueden tener lesiones en las cuerdas vocales porque al hablar solamente con la garganta sin involucrar el resto de los sistemas de nuestro aparato fonador, pues le exigen mucho más a sus cuerdas vocales y estas terminan colapsando. Además de que, obviamente, al cantar solamente con la garganta no estamos controlando el flujo de aire y esto puede generar alguna tensión o cansancios exagerados al momento de hablar. Y por eso siempre recomiendo corregir este mal hábito y de esta manera vamos a poder tener un aparato fonador muchísimo más sano. Ahora vamos con el número 8. No cantar sin calentar. Si, esto seguramente lo has escuchado muchas veces pero es demasiado cierto. Siempre es muy recomendable que hagas algunos ejercicios de relajación y de calentamiento vocal antes de comenzar a cantar o de utilizar tu voz para trabajar. ¿Por qué? Porque esto va a preparar tus cuerdas vocales, las va a hacer que entren en calor y puedas tener un mejor rendimiento. Si no lo haces, puede ser que cantes algunas notas de manera muy agresiva y generes un poco más de tensión. Entonces, el calentamiento vocal es básico, básico, básico. Si no sabes todavía qué rutina de calentamiento vocal hacer, te voy a dejar una rutina que ideé justamente para ti aquí arriba en las etiquetas. Y el consejo número 9 es que evites los cambios bruscos de temperatura, sea con algún alimento o bebida o con la temperatura del ambiente. Y esto pasa mucho, por ejemplo, a los cantantes cuando tienen algunas presentaciones de noche en algunos lugares que estén a la intemperie, que estás en el escenario, pasándotela genial, bailando muchísimo y, por supuesto, tu cuerpo entra en calor. Y luego, cuando bajas del escenario, hace un frío infernal que no te quiero contar. Pues bueno, estos cambios bruscos de temperatura pueden afectar a nuestras cuerdas vocales. Entonces, yo que te recomiendo si no puedes evitar este tipo de situaciones, que lleves algo que te pueda abrigar y con lo que puedas proteger el área de tu cuello. Y bien, amigos, estos fueron algunos consejos básicos que pueden poner en práctica en su vida diaria para mantener tu voz sana. Así que, amigos, este fue el video de hoy. Espero que estos consejos les sirvan muchísimo, que los pongan en práctica. Y si es así, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia de algún otro tema que quieran que toquen el canal. Y si tú tienes algún otro consejo que quieras compartir con todos nosotros, pues también lo puedes dejar aquí en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Les mando un beso volado y nos vemos en el próximo video. Bye!